Tu amigo que soy mejor, y la que soy mejor que tu Mira como vengo a hacerlo, ya por eso soy de Kabut Habla de la BBM y también de la SU Pero dime hijo de puta, ¿por qué no fuiste la MUTPU? La MUTPU, ¿sabes que yo lo veo? Con una frase, le nos veo ¿Sabes por qué no fui? Eso es lo que creo Porque este participante vale más que ese torneo Sí, vale más ese torneo Pero a mi me encanta, y eso es lo que te falta Los campeones impactan Y aunque pierda mil veces, las mil veces se levanta Si no es para mí, lo voy a pleno, nunca freno Siempre miedo me regano, pero bueno Todos se levantan de bueno Por eso me levanté, para humillarme en un perreño Vengo a ti a dejarme a pagarte como Tama Roshi Yo soy tu maestro, como el maestro Roshi Esta noche gato y se la dedico a Mr. Yoshi ¡Atención! ¡Atención! Atención! ¡Adéción! ¡Adéción! ¡Adé Analytica! ¡Adéción! 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 Porque igual a la Cama ¡Adéción! ¡Muy bien! Están listos Y para la pala Me ayuda por un 3, 2, 1 Se la quiere más así Siempre